¿Por qué te quedas lejos, Señor? Y en momentos de angustia no encuentro tu favor El enemigo se impone y me he quedado atrapada entre estas trampas Levántate, llave, extiende tu mano, no te olvides de mí Oh Dios, tú escucharás, Señor, el luego de tu servidor Y reconfortarás su corazón Te alabo, te amo, bendigo tu nombre, Señor Te alabo, te amo, tú escucharás por siempre mi clamor Te alabo, te amo, y en noches de angustia vendrá tu salvación ¿Por qué te quedas lejos, Señor? En momentos de angustia no encuentro tu favor El enemigo se impone y me he quedado atrapada entre estas trampas Levántate, llave, extiende tu mano, no te olvides de mí Oh Dios, tú escucharás, Señor, el luego de tu servidor Y reconfortarás su corazón Te alabo, te amo, bendigo tu nombre, Señor Te alabo, te amo, bendigo tu nombre, Señor Te alabo, te amo, bendigo tu nombre, Señor Escucharás por siempre mi clamor Te alabo, te amo, y en noches de angustia vendrá tu salvación Te alabo, te amo, bendigo tu nombre, Señor Te alabo, te amo, bendigo tu nombre, Señor Te alabo, te amo, tú escucharás por siempre mi clamor Música